Hola deportistas, bueno ya estamos aquí con una receta saludable para este fin de semana muy muy sencilla, son hamburguesas de coliflor, que necesitamos un cuarto de coliflor, un poquito una cebolla, un huevo, orégano, pan rallado y un poquito de ajo que cogeré también, vale entonces que vamos a hacer, lo vamos a triturar todo, lo vamos a mezclar todo bien y lo vamos a colocar al horno, no se hace frito, se hace al horno, así también reducimos la cantidad de calor, entonces, es lo que vamos a hacer, lo vamos primero a triturar todo, vamos a echar aquí la coliflor pequeña, en el triturador poco a poco, lo quitamos, muy bien, voy a coger un bol, a ir echando aquí, poco a poco, lo que vayamos triturando, lo hacemos un poquito con lo que queda, es una receta súper sencilla, y como lo hacemos al horno, la verdad es que queda bastante bien, y no coge, prácticamente, calorías, porque no, le vamos a añadir todo el aceite de freírlo en la sartén, vale, lo que le va a dar consistencia, es el huevo, que va a友 la misma, treturamos también, a la cebolla, y esta poliflor pequeño se ha quedado aquí, bueno, vamos a ver si se ha quedado bien, y si no, lo tenturamos un poquito más, para Vamos a darle otra vuelta, perfecto, esto lo vamos a echar aquí, muy bien, y ya tenemos la poliflor y la cebolla preparadas, muy bien, a esto vamos a añadir un poquito de oreno, a mi me gusta echarle bastante porque me gusta bastante, tiene muy buen sabor, vamos a añadir el poliflor, le añadimos un poliflor, vamos un poquito por aquí, muy bien, y ya vamos a añadir un poquito de pan rallado a la mezcla, y ahora esta mezcla lo único que tenemos que hacer es remover, removemos todo bien, yo lo que hago es echarzándolo así, para que se remueva todo bien, para que se quede todo bien mezclado, a esto también le podéis echar diferentes especies, por ejemplo, le voy a echar un poquito de ajo, a mi me gusta ajo, pero si queréis echarle hierbas provenzales, un poquito de pimienta, o lo que sea, pues fantástico, vale, entonces, cuanto pan rallado tenemos que hacer, pues tenemos que ir echando un poquito hasta que se quede un poquito la mezcla consistente, vale, creo que todavía faltará de echarle un poquito más, pero primero voy a mezclar todo bien, al hacerse al horno se queda como crujiente por fuera y bastante jugoso por dentro, vale, entonces no os penséis que porque al horno se queda todo muy seco, porque la verdad es que queda bastante bien, voy a echarle un poquito más, hasta que se quede bastante consistente, vale, es una receta que te va a aportar, pues, proteínas, porque tiene huevo, y gato de carbono, porque tiene un poquito de pan, no muchas, muchas calorías, porque no se va a hacer frito, y bueno, y luego, pues, la coliflor y la cebolla, vale, bueno, yo creo que ahora ya, pues, que se queda ya una masa bastante consistente, vamos a hacer dentro para que se mezcla bien, muy bien, el horno lo estoy precalentando a 200 grados, vale, y lo vamos a tener durante 25 minutos a 200 grados, vale, hay un alimento que se me acaba de olvidar, que es el queso, vamos a echarle un poquito de queso, aquí, que no lo he encontrado, aquí está el queso, un poquito de queso rallado, vale, podéis rallar queso, podéis utilizar, vale, un poquito de queso le da un sabor fantástico, vale, vamos a dejarlo bien, así se me olvida, un poquito de queso, podéis mezclar varios quesos, lo podéis echar del que más debemos, yo he echado queso emmental rallado, y luego eso en el horno quedado, buenísimo, tampoco hace falta echarle mucho, pero bueno, me he echado un buen punto, vale, pues esto ya casi está, esto ya casi está, bueno, pues es que se queda una mesa más así, bastante consistente, ¿ves? Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer, cogemos así una bolita, vale, la hacemos un poquito plana, vale, entonces si lo queréis hacer en familia, con los niños, lo que sea, es súper divertido, ponen todo perdido, como no, pero pasamos un buen rato, hacemos la hamburguesa y la ponemos aquí en el papel de horno, echamos un poquito más, vale, y se queda ahí, fenomenal, vale, aproximadamente con este volumen de un cuarto de coliflor, una cebolla y tal, pues salen unas ocho, vale, un poquito más grandes, un poquito más pequeñas, pero así este tamaño, salen unas ocho, vale, como veis la masa es bastante manejable, vale, se hace muy bien, según el tamaño, yo aproximadamente tengo la medida de un cuarto de coliflor para que salgan ocho, vale, estos días en casa tenemos que probar cosas nuevas, aprovechar que estamos en casa, que nunca podemos cocinar, si os gustan también tipo croquetas, esta receta también la podéis encontrar como croquetas de coliflor, vale, simplemente tendréis que hacer croquetas en vez de formar la hamburguesa y ya está, vale, voy a hacer una un poco más pequeñita, por variar, la verdad es que esta masa, esta masa es muy agradecida, se hace muy bien, bien, nos han salido siete al final, perfecto, bueno, la repaso un poquitín, vale, muy bien, pues ya tendríamos aquí las hamburguesas de coliflor, lo que vamos a hacer es meterlas en el horno durante 25 minutos con el horno precalentado a 200 grados, vale, bueno, pues ya tenemos aquí nuestras hamburguesas de coliflor, han estado 25 minutos a 200 grados y como veis han quedado con muy buena pinta, se queda por fuera el pan rallán crujiente, el queso que ha sumado por ahí y por dentro se quedan muy blanditas, yo lo he servido en un plato completo, un poco de ensalada, dos hamburguesas para cada uno y ya tenemos el plato preparado para hoy, espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!